Tu puedes amor, hazlo, 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 hazlo mi cielo, hazlo, que rico, tu puedes, párate muñeca, párate, párate y coloca las manitos, hazlo gorda, hazlo que tu puedes, tu puedes amor, tu puedes, tu puedes, coge las piedritas muñeca con las manitos, no, coge las piedritas con las manitos gordas, Gabi, tu puedes amor, ahí te van a subir, que rico, dale, pégate al muro, pégate aquí, coge,